Buenas noches, ¿qué se duermo? ¿Quieres que pongamos al principio de la conversación? Gaby. Gaby. Bueno, arranco siempre esta entrevista en el mar. Os pregunto a todos los invitados e invitadas qué relación tenéis con este monstruo misterioso y atractivo que es el mar. ¿Cuál es la tuya? Pues a mí el mar me recuerda a hogar, a mi casa, mi familia. Yo recuerdo en los veranos, sobre todo de ir a la playa, con mis padres en el coche, escuchando música de Bombarley, escuchando V40. Tengo como esas melodías grabadas en la mente y esos viajes en coche por la Costa Brava. ¿Cuántos erais en casa? Pues éramos cuatro, mi padre, mi madre, mi hermana y yo. Lo que pasa es que sí que es cierto que hacíamos mucha vida en casa de mis abuelos, con lo cual éramos seis. También los englobo a ellos. ¿Y a ellos también les gustaba la música? Sí, es que en mi casa ha habido muy buena música desde que era pequeña. Mi padre tenía una colección de discos de vinilo enorme y recuerdo, pues es un ambiente con mucha música en casa, mi padre tocar la guitarra en los veranos, en el balcón. ¿Qué póster había en tu habitación, si es que había alguno? Pues pósters de más mayor sí que tuve, pero de pequeña recuerdo un reloj de pared, no sé si recuerdas estos relojes de plástico gigantes, de Michael Jackson. ¿Lo vías a Michael Jackson de pequeña? Me gustaba mucho, me gustaba muchísimo Michael Jackson. Siempre pedía a mis padres que me pusieran los discos, o de Jackson 5 o de Michael Jackson. Bueno, ¿qué sabes de Sierra Leona? Este país con una de las esperanzas de vida más bajas del mundo. Sí, pues es un país que me suena muy familiar, evidentemente. Mi padre es de allí. Y yo, por desgracia, no he podido conocerlo, no he podido visitarlo todavía, porque la situación del país no ha sido muy fácil. Y bueno, nosotros tampoco hemos podido visitarla en familia, todos juntos. Mi padre sí que ha viajado más. Pero sí, me suena a familia, la otra mitad de mí es como algo que llevo dentro, ¿no? Como mis raíces. ¿Por qué vino aquí tu padre? ¿Vino escapando de la guerra? ¿En qué condiciones llegó a España desde Sierra Leona? Mi padre siempre ha viajado. De hecho, trabajaba en un barco. Y estuvo viajando por Europa, ha estado en varios países, en América también. Y salió de su país porque la relación que tenía con su familia, no era muy buena tampoco, con su madre. Él se crió con sus abuelos también. Y una vez fallece el abuelo, pues era como que ya no le quedaba nada allí, ¿no? Y salió. ¿Y conocí a tu madre? Sí. ¿Y la conocí en Barcelona? La conocí en un bar en Barcelona. Sí, sí, sí. Esta historia me hace mucha gracia porque, bueno, mi madre sí que vivía en Badalona, pero sí que iba a Barcelona, pues, muy a menudo, con amigas. Y, bueno, en un bar se conocieron. No sé cómo empezó. Se vieron en la calle antes de ir a este bar y luego volvieron a coincidir en el bar, con lo cual ya siguieron la conversación. Y no sé muy bien qué pasó. Era algo... Mi madre estaba comiendo un croissant o algo así y empezó, pues, el cachondeo con esto, ¿no? Y luego, pues, en el bar siguió. Y los abuelos con los que te has criado, ¿siempre vieron con buenos ojos que tu madre saliera con un africano? Pues supongo que al principio les chocaría bastante. Cuando mi madre se presenta, pues, no sé, en el año 82 con un africano en casa. Mi abuela es de Murcia, mi abuelo sí que es catalán también, pues, bueno, les chocó bastante al principio. Le dijeron, no había más para elegir, que tuviste que elegirlo a él, ¿no? Pero luego se han portado tan bien y se han volcado tanto. Que incluso amigos de mi padre, el día de Navidad, esto siempre es el cachondeo de la familia. A ver con quién se presenta hoy, porque igual aparecía con dos amigos. Esto es mi primo, mi hermano, a todos les llamaba hermano. Y siempre han abierto las puertas de su casa, mis abuelos. Bueno, has dicho que en el coche sonaba V40, Bob Marley, pero yo sé que también sonaba en tu casa, en un vinilo, este disco y probablemente esta canción. Pero no me digas nada. Solo dime si sonaba esta canción. Bueno, los hombres vienen a estos lugares Y los hombres son todos los mismos No miras sus ojos Sonaba en tu casa este disco, sonaba en mi casa. Mi padre era fanático de Tina Turner Y sí, 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 la he escuchado bastante Mi padre estaba, bueno, fascinado con ella Lo que es la vida, ¿no? Lo que es la vida Sí, sí, sí Cuéntame cómo trabajas en un hospital Tú estudias para ser técnico de laboratorio ¿Estás allí en un hospital en Badalona? Sí Vale, cuéntame cómo era esa chica que iba, no sé si con la bata blanca Sí, sí, sí Haciendo, analizando, no sé, analíticas O no sé qué ¿Qué harías? Háblame de esa época de tu vida Pues yo entro en el hospital a trabajar con 21 años En la farmacia del hospital Porque yo preparaba las quimioterapias Empecé pues haciendo unidosis Preparando todas las pastillas con la medicación Los carritos para planta Y luego pues acabé haciendo las quimioterapias Nutriciones para enterar O fórmulas magistrales también Y bueno, yo estaba bien Yo tenía mi trabajo Estuve ocho años trabajando allí Estaba feliz dentro de lo que cabe Era un hospital público Con lo cual, bueno, pues poco a poco Podrías ir subiendo de posición Podrías presentarte unas oposiciones Como que mi futuro estaba Ya sobre la mesa, ¿no? Más o menos Y nunca mejor dicho Sobre la mesa Sí, por decirlo de alguna manera Sí, sí, sobre la mesa Pero Pero cuando estabas ahí en esos ocho años Antes de dar un giro a tu vida Tú eras consciente cuando preparas O eras consciente cuando preparas eso que has dicho Fórmulas magistrales Las quimioterapias Uno cuando hace eso es consciente De cómo va a cambiar la vida del paciente A quien eso que tú estás preparando Le va a tratar Que le puede curar Sí, sí que éramos muy conscientes De lo que estábamos haciendo Y bueno, es que era un trabajo complicado Y tenías que estar muy concentrado Con lo que estabas haciendo, ¿no? Pero el hecho de ayudar a otra persona Pues a mí, no sé A mí me llenaba Era algo que me llenaba Y además ibas cantando Sí También Iba por los pasillos del hospital Y recuerdo a jefe A Xavier Bonafont Que decía Ya está la Keri cantando por el pasillo ¿Y qué cantabas? Pues de todo un poco Cantaba músicas Cantillos de musicales Es lo que en aquel momento me salía, no sé Sí, sí Es que esa imagen De un lugar que parece tan Donde el ambiente muchas veces es tan tenso Aunque no siempre es así Un hospital es un lugar donde hay Médicos, médicas, enfermeros Muchísimos profesionales Muchos enfermos que reciben buenas noticias Pero bueno, en realidad Piensas en un hospital silencioso Y con alguien canturreando Por los pasillos Por los pasillos Entonces no deja una de ponerse Una sonrisa a la boca Sí Que algún enfermo y enfermo Te diría Ay, qué bien, qué bien Canta un poco más Suerte que no me escuchaban Porque esto, ya te digo Pasaba en la farmacia Y ahí pues los pacientes No me veían Pero bueno Todo el servicio de farmacia Los compañeros Sí, sí Y cuando estaba De hecho las quimioterapias Se preparaban en una cabina De flujo laminar Estas que son pues cerradas Íbamos pues con un EPI Una especie de EPI También con mascarilla Y yo decía Chicas, lo siento Pero hoy voy a cantar Entonces yo cerraba la puerta Y me decían Sí, sí, tú, tranquila Ay, cántame algo Así, en esa situación Vamos a cerrar los ojos Imaginar la farmacia De un hospital Donde se están preparando Fórmulas magistrales O fórmulas Para los pacientes oncológicos En sus tratamientos De quimioterapia Entonces de repente Esta invitada Esta gata parda Que se ha puesto De pseudónimo Gaby Que ahora veremos quién es ¿Qué podría estar De pronto cantando? Pero mueve las manos Como si estuvieras Realmente haciendo algo Como si estuviera Preparando las quimios Pues yo estaba cantando Pues por ejemplo en ese entonces Pues los miserables Por ejemplo Para mí Él siempre va conmigo Hago ver No me acuerdo muy bien De la letra Pero bueno Algo así era Es bonito Es bonito ¿Qué te pasó Con los miserables? Pues mi hermana y yo Siempre hemos compartido El gusto por los musicales Y no sé si fue el día De su cumpleaños Creo que le regalé Unas entradas Para ir a ver Los miserables Y nos pusimos ayer En la primera fila Que a mí me gusta Ponerme siempre en primera fila Que me llegue bien el sudor De los actores Y verles bien la cara Y sentí algo Aquí dentro Justo En el vientre Como algo que me golpeaba La miré Y le dije Yo quiero estar aquí Yo quiero hacer esto En este escenario Quiero estar en un escenario Quiero estar en este escenario ¿Tú habías visto la película antes? Stormaria ¿Tú habías visto antes La película de los miserables? No Porque esto fue como en el 2010 O 2011 Y la película creo que salió Unos años más tarde Un poco más tarde Sí O sea quiero decir No fue lo que contaba No La novela de Víctor Hugo No fue Que te llegara La historia Ni la interpretación Fue que te llegó El calor de las tablas Del escenario Sí Fue que me se me ponen Los pelos de punta Me llegó La historia que estaban contando Y lo que estaban haciendo Esos actores Encima de ese escenario Fue algo Que me golpeó Sí Y cómo cuelgas la bata Ese camino no es fácil No Apostar Todo a otra carta O apostar parte A otra carta ¿No? No Porque lo fácil hubiera sido Quedarme donde estaba En mi puesto de trabajo Con mi familia En Barcelona En Badalona En este caso Y además Que yo siempre he sido Una persona de pequeña Muy introvertida Y Me daba Tenía miedo O sea muchas veces Mis miedos Me han limitado A no haber hecho cosas antes Con lo cual Llegó este momento Y Dije Quiero estudiar teatro musical Empecé Por ahí ¿No? Voy a ir paso por paso Ojalá Me hubiera gustado Entrar directamente Pero luego entendí Que cada cosa es a su tiempo Y todo pasa Por una causa Y con un orden ¿No? Pues busqué la escuela De Barcelona Donde leí en el libreto Que la mayoría de actores Habían estudiado Y llamé por teléfono Y empecé haciendo clases de canto Todo esto combinado con el trabajo ¿Eh? Y bueno Un verano hicimos un taller De teatro musical En la escuela Que era el musical de RENT Y cuando acabas de musical Yo me quedé como con un vacío dentro Y hablé con el director Y le dije Yo quiero más Me falta algo Necesito más He probado esto Quiero más Y me dijo una frase Que ya me acompaña Para toda mi vida Me dijo Keri Si quieres dedicarte a esto Tienes que implicarte al 100% No puedes hacer clases De canto sueltas O talleres de teatro musical Tienes que meterte Al 100% Y así lo hice ¿No? Cambié mi turno de trabajo En el hospital Y estuve pues trabajando Por las tardes Y estudiando por las mañanas Claro Porque no te daba dinero estudiar Claro El sueldo te lo daba Tu trabajo en el hospital Sí Sí, sí, sí Y entonces a raíz de esto Estuve estudiando dos años Y al segundo año Me llamaron para hacer una audición En el Rey León Y lo comenté en la farmacia Dije Chicas Digo mira Justo tengo día libre Y me han llamado Para hacer una audición En el Rey León Y una compañera me dijo Tú ya no vuelves Tú aquí ya no vuelves Y le dije Sí hombre Que va Digo ya verás que sí Y sí, sí Y no volviste Y no volviste Bueno vamos a ver por qué Que eres Sanco Sí Pronuncio bien el apellido Sanco Sí Se ha puesto Gabi De seudónimo Gabi es Gabriel Es el nombre de mi abuelo Y le llamaban Gabi Y yo siempre he estado muy unida a él Me he criado con mis abuelos prácticamente Y tenía muy buena relación con él Falleció En el No te sé decir Cuando yo tenía 21 años Y bueno Es una persona que siempre está conmigo Siempre lo tengo muy presente Cuando recuerdo Quien me enseñó las tablas de multiplicar Quien me enseñó Atarme los zapatos Quien me limpiaba las heridas Cuando me pelaba las rodillas En el patio del colegio Es mi abuelo Gabriel Él sabía que cantabas Que te gustaba cantar Sí Le cantabas al abuelo Sí Y se emocionaba mucho Yo recuerdo de Pues por ejemplo Estar en el En el comedor de mi abuela De pequeña Con la minicadena Con las tintas de radiocassette Y yo pues grabar mis cosas A mí siempre me ha gustado todo esto ¿No? Y cantar Y él verlo asomarse así A la puerta del comedor Con una sonrisita Decirme a mi nieta Vale Él muere cuando tú todavía No has empezado ni siquiera Las clases de canto Sí Yo pensé que te ibas a poner Tina Claro ¿No? Tina Turner Sí Porque eres Tina Turner Sí Por eso te decía Cuando tu padre escuchaba Los discos de Tina Turner Y le flipaba Y tú te has ido a ese momento En el que él estaba Fascinado por ella Yo te he dicho ¿Cómo es la vida? Un día te llaman Después de hacer una audición Hiciste El Rey León El Guardaespaldas Ren Que lo has comentado Que fue lo primero que hiciste Y de pronto Haces una audición Para el papel de Tina Turner Y alguien te llama Y te dice Oye ¿Qué eres Tina Turner? Pues fue Es que claro Fue un proceso muy largo Todo esto empezó en el 2019 En las audiciones Y yo sabía Algo dentro de mí Me decía Tú vas a estar ahí Y yo soy Tina Yo lo decía Me lo decía a mí misma Yo soy Tina Así Sí Era un proyecto Que me hacía muchísima ilusión hacerlo Y me impliqué Con todas O sea Yo soy así Soy una persona muy trabajadora Y cuando se me mete algo en la cabeza Voy a tope A por ello ¿No? Estuve haciendo clases de danza De interpretación Me busqué un coach también Leí dos biografías Vi entrevistas Vi documentales Bueno O sea Todo lo que era Algo que tenía que ver con Tina Yo lo veía Y lo iba absorbiendo Lo iba absorbiendo Y fueron unas En estos dos años Fueron unas siete audiciones en total Con talleres de workshop En los que pues Nos ponían a bailar Hacer algunas escenas Pero bueno Nadie Nos aseguraba al 100% Que estuviésemos luego en el musical Pero yo seguía confiando en eso Y visualizándolo Y sí, sí Después de todo este tiempo De todas las audiciones Me suena el teléfono Un viernes a las once de la noche Y veo producción Y digo Ay Dios Yo en el sofá muerta Después de toda una semana De estrés De la última semana de audición Yo en el sofá tirada Con la bata a estar por casa En gafas Viendo una serie Me suena el teléfono Y yo Voy a cogerlo Lo cojo Me dicen Hola Keri ¿Cómo estás? Y yo Bien Y yo pensando ¿Cómo estás? No, dime ya algo Porque me pongo de los nervios Me dicen Bueno, siéntate Enhorabuena Que eres latina titular Yo me quedé en shock No contesté Hasta este momento Keri no había sido titular Había sido cover De cuando el Rey León El papel de la protagonista Por ejemplo No podía estar Lo hacías tú O sea, cuando te dicen Eres la titular Es que tú haces las funciones principales Sí, sí, sí Eres latina tarner principal Latina tarner principal Entonces, claro Por una parte fue Madre mía Es la primera vez en mi vida Que me he propuesto algo así de grande Y lo he conseguido trabajando Y por otra parte dije La que te viene encima es pequeña Era como ¿Quién es Tina Turner, Keri? ¿Quién es esta mujer Que desafió todos los límites Que está considerada un huracán Una mujer que rompió Con lo establecido hasta ese momento Una mujer negra Mayor Rockera Pantera Bueno, en fin Es que los calificativos Se quedan cortos Pero ¿Quién es Tina Turner Y por qué es quien es ella? Yo creo que Bueno, yo la tengo como Un ejemplo de superación Para mí Es fuerza Es valentía Es Es que es un ejemplo a seguir En todos los aspectos Por lo que has dicho Ella abrió la veda A muchas mujeres negras Que han venido después Se marcó un objetivo Tenía un objetivo Profesionalmente Y se abrió camino En un mundo En el que predominan Básicamente los hombres blancos Con lo cual Es una pionera En este aspecto La parte emocional También la admiro mucho Por todo lo que vivió Y por la lección de vida Que nos da Que pese a las adversidades Que te encuentres en la vida Siempre hay un modo De subir a la superficie Y salir de ello ¿Qué papel tiene su marido Keri En la vida de Tina Turner Su marido Y cómo sale en el musical Pues Por una parte Es la persona Que la descubre En ese aspecto Gracias a él Pues ella Entra en el mundo De la música Pero También es Como su némesis Un poco Es una persona Que la ha atormentado Toda su vida Maltratándola Psicológicamente Emocionalmente Y sometiéndola A muchísima presión Sí Es sorprendente Como ella Que es una mujer Tan fuerte Haya vivido Una situación de maltrato Como que está Que eso también Rompe uno de los tópicos ¿No? Sí Que a cualquier mujer Le puede pasar Exacto Sí, sí No tiene nada que ver Puede pasarle a cualquiera Y Hay mucha gente Que puede pensar En este aspecto Pero sal de ahí ¿No? Qué fácil es decir Sal de ahí Si te están pegando Estás mal Sal de ahí No es tan fácil No, si le pasa a alguien Como a Tina Turner Que parecía Que podía salir Por la puerta Y controlar el mundo Y comérselo otra vez Vale La obra refleja Diferentes capítulos De la vida de Tina Turner ¿No? La casa De sus padres Su habitación Los tugurios también En los que estuvo Los locales de ensayo ¿En qué momento Disfrutas más Keri? Haciendo de Tina Turner Pues hay un momento Que yo es que lo vivo tanto Y además El público también Y es el momento En que lo puedo sentir No puedo sentir ese feedback Es el Simply the Best Es el momento En el musical En el que Es el concierto de Brasil De Tina Un concierto súper sonado Mundialmente Donde batió récords De venta de entradas ¿No? En ese momento Es que cuando se abre Es como si se abriera La cuarta pared ¿No? Hacia el público Y yo lo vivo tanto Para mí es como Llegar a la meta Es lo que he logrado En la lucha Es, no sé Para mí O sea, es esto ¿No? Pero es que en el musical También simboliza lo mismo Con lo cual Me iba totalmente a favor Por fin te siento No estás aquí Y me das lo que pedí Te promesas Y sé que las cumplirás Desviene el idioma Del amor de verdad Y mi corazón La revuelta y compasión Me gusta mucho oír esto Porque en realidad Pone a los musicales Al nivel de Broadway Y de los musicales Que se hacía en otros países Pero es que España Tiene un nivelón En musicales Estás escuchando esto Y aunque los oyentes No hayan visto todavía El musical Están viendo un auténtico show O sea, un espectáculo Sí, sí, sí Es una pasada Es que este momento Es una pasada Yo veo al público Es el momento En el que puede interactuar Con ellos Y es como ¡Wow! Yo les doy Y ellos me lo devuelven Es muy bonito Muy bonito ¿Cuántos trabajáis En el musical, Keri? De actores Creo que somos unos 30 Pero claro Luego está todo el equipo De peluquería Sastrería Maquinaria Técnicos de sonido Es un gran show Es una pasada Montar un espectáculo Es un espectáculo musical Sí Que igual la gente No conoce la maquinaria Que mueve un musical Por eso Tardó tanto Después del confinamiento Sí Tardaron tanto En volver a los teatros Y ahora nos alegramos Porque es una muestra De que las cosas Vuelven a estar en su sitio De verdad que sí Bueno, oye Es una consecuencia De un sueño ¿No? Por lo menos de uno También, no sé Eso que contabas De tu abuelo Asomado Sí Por la puerta Sonriendo Mientras te oía a cantar Imagínate ahora Si te viera Salir al escenario Y con todo el público Y la banda Y vestida Y oraría Lo hablo con mi abuela Muchas veces Por ejemplo Lo recordamos Siempre recordamos Cosas de mi abuela Es que era muy gracioso Mi hermana y yo Es que también Nos portamos un poco mal Entonces Pues el hombre Se ponía un poco nervioso A veces Y siempre nos reímos De estas cosas Y a veces hablamos Abby Le llamamos Abby Que es abuelo en catalán Digo ¿Te acuerdas El Abby tal No sé qué Cuando hacíamos esto? Y dice Ay, si el Abby te viera ahora Dice Madre mía Estaría que se le caería La baba con su nieta Bueno Tenemos que despedirnos Que llegamos casi Al final de la entrevista Te voy a pedir Que te veas a un faro Y que me digas Con quién estarías Y qué música Querrías que sonara Pues Yo creo que estaría Con mi madre Y Me gustaría que sonara Redemption Song De Bob Marley Porque es una canción Es como una canción Muy familiar nuestra Y Como nos ha acompañado siempre Desde Desde que era pequeña Pues Tengo ese recuerdo ¿No? ¿Qué dice tu madre Cuando te ve? Mi madre es que no me ha visto todavía Pero ¿Qué bien dices? Dos veces Que he intentado que venga Porque está en Barcelona Siempre ha pasado Es que tu abuela Siempre ha pasado algo Entonces No quiero decir La próxima vez que la voy a traer La voy a traer ya mismo Porque es su cumpleaños El 5 de marzo Por favor A ver si puede verme ya Pero bueno Está muy contenta Porque ella me sigue Va viendo todos los vídeos Va comentando todo Bueno Aquí tienes la canción Y aquí te dejamos con tu madre Muchas gracias Muchísimas gracias Por haber estado esta noche Aquí en el Faro Que vaya muy bien Muchísimas gracias Por invitarme Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!